Bueno Podría que este A Español 040 Si Podría que ese extranjero El 30% de los españoles La probabilidad El 30% de los españoles Están en un hotel Que sea español y esté en un hotel 3 Y el 30% de los españoles No a España Me ha puesto también. Y el resto es otro tío. Entonces, ¿de aquí qué puedo sacar él? ¿Y la unión puede sacar a la unión? Es que no sé qué quieres sacar. La unión, no. ¿Qué tienes acá? Que lo sacaba la unión porque era la que se expone. Entendido. Pero es que yo sobre el lío de que no se puede hacer eso si no es así entreteniente y entreteniente. Me dio una vez. No sé qué hacer primero. Esto no está bien. Esto es lo que me hiciera. No sé cómo está. Dice... ¿Qué tiene que estar haciendo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo de la otra vez? Puede que esté en una otra vez, ¿sabes lo que está? Puede que esté en una otra vez, ¿sabes lo que está? ¿Cuál es el tiempo de la otra vez? Gracias. Entonces, la probabilidad de que sea, de que esté en un hotel y sea español es la probabilidad, perdón. Es condicionado, ¿no? La que vamos acá, la probabilidad de que esté en un hotel y sea español. Pero, ¿te está pidiendo que sea español y que resida en otro...? Yo es que, yo voy a 100. Bueno. Y ahora cuando termino, veré todo lo que tengo y ahora lo que puedo hacer, esto sería, ¿eh? Pero si eso ya te lo daban, ¿no? No. Arriba, mirad. Ha puesto... Es la condicionada. Pero ahí ya ha puesto... Vamos a ver. Lo que está justo encima de eso. ¿Eh? 0,30. Pues todo lo mismo, mira. Ah, pues son probabilidades de qué. I, 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 I. No es lo mismo. Claro, puedo calcular la probabilidad de que esté en un hotel. Que sería, la probabilidad de que esté en un hotel y sea español, más la probabilidad de que esté en un hotel y no sea español. Esto es probabilidad de que esté en un hotel. 0,60. A mí me dan las probabilidades condicionales. Estar calculando las intersecciones. ¿Vale? Ahora calculo la probabilidad de que esté en un hotel. ¿Qué es la probabilidad de que esté en un hotel y sea español o la probabilidad de que esté? ¿Pero cómo hace la intersección? Todavía, ¿no? Todavía no. Pues bien, espero que salgan. Es que... Es que... Despejando. Pues he pasado esto aquí y ya está. Y multiplicado. 0,4 por 0,30. Ah, claro. Y aquí lo mismo. ¿Qué haces primero en un hotel? Y ahora tengo que... ¿Qué pasa? A ver si independiente voy a hacer la probabilidad de A y probabilidad de E. Ya las tengo las dos, ¿no? Y ahora digo. Vamos a ver. La probabilidad de la intersección, ¿cuál es? Que la tengo. 0,12. Y ahora la probabilidad de H con la probabilidad de E las tengo las dos, ¿no? Y vuelvo a la probabilidad de 1,2. Que es la 60. Y la probabilidad de que esté en español. No. Sonido también. Sonido también? No. Sonido también. Sonido también. Ah.